Sonidita 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 Por fariseau y palomo y quédate plomo Nadie que deciste tu sabes como es que somos No hagas competencia que la loto nos sacamos Yo soy tu Neol y el chamaquito en las canciones Pero tengo suave que te mete en las presiones Yo soy bien gordito que te gustan las canciones Mírame de arriba pa joder a esas zonas Mírame de arriba pa joder a esas zonas Sonidita Tan sofoca porque tenemos el sonidito Sonidita Tan sofoca porque tenemos el sonidito Sonidita Pero no van a poder con este chamaquito No, no, no Sonidita Pero no van a poder con este chamaquito Sonidita 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 Yo vine solo porque yo se hace los solo Mane y tu te detectoro con un te yo no hago coro Así que baja fa mi coro pa que te mate tu solo Yo vine solo porque yo se hace los solo Mane y tu te detectoro con un te yo no hago coro Así que baja fa mi coro pa que te mate tu solo Ay 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 Y el punto, co produciendo Y el punto, co produciendo Sonidita Sonidito 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 Yo soy tu Neolio Fran la bolsa Jotice RD en la casa Buendito sexy King.com produciendo Los callejeros son míos Cabo Music La melaza Indeciso Barbercho Y ahí está bien ya Sara 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 ¡Suscríbete!